Baila que te atrajo esta buena pa' gozar Levanto ya las manos, vayamos todos al compás No te quedes sentado, ya gozalo suavecito Y maneando despacito, deja atrás Un millón del peru, yo viense a que otra un rudo Una está rica, una todos vamos a bailar Corre por tus venas, seca los de ricos son Siente como late tú con el tambor Fiesta y no es fiesta, calor y emoción Moviendo las caderas, esto es como mi arre y mi sabor Fiesta y no es fiesta, calor y emoción Moviendo las caderas, esto es como mi arre y mi sabor Por eso lo bailas sin parar, lo gozas sin cesar La música es más intensa, si la bailas tú, si la bailas tú Abajo meneadito, abajo meneadito, pero despacito, raza Tres, dos, uno, vamos Al padre de la cumbia peruana, Enrique Delgado Con mucho amor, ¡empa! Este mar que te ha traído hasta volver pa' gozar Y va a bailar las manos, vaya a gusto pasar con paz No te olvides sentarte y acostarte suavecito No me nega, no es más lindo, deja las penas atrás Olvida y al pasado, es un tiempo de gozar Por esta linda, juntos vamos a bailar Corre por tus venas, seca los de ricos son Siempre como la de tu corazón, toda tu fiesta y más fiesta La canción, moviendo las caderas, esto es como mi arre y mi sabor Confienta y más fiesta, ahora lo vemos yo Moviendo las caderas, esto es como mi arre y mi sabor Y va a bailar las caderas, esto es como mi arre y mi sabor Seone como romperas tan grande Y se tota el resto de adela, ya ves, vas bocal Ahora todo temprano lo 것 permitirá, lo velebo de su asunto Y lo que estás amesita a dejar las penas atrás Al estudio de v accompanied la herencia aquí, en la curry Vamos a bailar, corre por tus venas, seca los del ethnicity O la figura de la cumbia está bien que había Me sientes como la de mi corazón con el amor Fiesta, fiesta, caloria, emoción Fiesta, caloria, emociones Fiesta, caloria, emociones Fiesta, caloria, comida, guisado Fiesta, caloria,owana, semana, fullness Fiesta, caloria, entra, trae, sassy, eye, guisado Cuando la voz solo danna su palabra Lo gusta sin disarrala Si es más sin ch causa Si la baile estás Si la bailas tú Abajo Un meneadito abajo, un meneadito pero despacito